Hola, Sofía. Hola, Claude. ¿Cómo estás en esta bella tarde de sábado, creo? Creo que sí. Estoy muy bien. ¿Y tú, Claude? Excelente. Ya después del pánico que pasamos con Constantín, todo bien de nuevo. ¿Cómo sigue su patita? Está desconchabuadita. No, ya no. Ya se recuperó. Eso es. Excelso. Así es. ¿Por qué estamos hablando así y tenemos música corporativa, Claude? Porque hoy no me había dado cuenta que aquí los semolles se ven de popo, mira. Vamos a bajarlo porque eso no le quita seriedad. Y ahorita sale otro, ¿no? Creo que ahí está, perfecto. Bueno, está bien. Hola, queridos amigos y suscriptores. Todos sus comentarios aquí abajo, ya saben. Sí, sí, a todos. Todos y cada uno. Lo que quieran. Si no, déjense venir. Come at me, bro. Come at me. Sí, si quieren algo más personal, pues escríbanos a la página de Facebook. Nos ponemos de acuerdo y nos agarramos de la greña. No pasa nada. ¿Sin pedos? Sí, nosotros a todo le entramos. Sí. Pero bueno, Claude, ¿para qué tanta seriedad el día de hoy? Pues es que hoy vamos a tomar, o vamos a tener más bien, un tema, pues, un poco más serio. Oh, ¿serious business? Así es, serious business. Ok. Hoy vamos a hablar de cómo protegerse en Internet y en los medios electrónicos. ¡Wow! Así es. Les vamos a hablar de qué no hacer para que después no anden chillando. Exacto. Y no va a ser así como de, este, van a meter este código para que nadie se meta. No, o sea, desde nuestra, nada humilde opinión. No. Y nuestra experiencia que ya es, pues, algo en Internet. No mencionemos tiempos. Bueno, pero hemos sobrevivido al verdadero Internet y a la cosa que ahora es. Sí, sí, pues sí. Porque antes el Internet no era así de suave y bonito. No. Antes el Internet era hermoso, era libre, había violencia, había peligro. Ah, lo extraño. Sí, lo siento. Pero sí, antes la pornografía infantil y las recetas de cocina convivían en el mismo espacio prácticamente. Sí, hasta en el mismo blog. Ah, sí, a veces. No pregunten qué tipo de recetas de cocinera, pero sí. Así es cierto. Antes era más crudo el Internet. Sí, y estaba más bonito, la verdad. A mí me gustaba más. Pero, ¿cuál fue uno de los primeros errores y que es una de las primeras cosas que deben de evitar en Internet? Dinos. ¡Niños! ¡Sí! Una de las primeras cosas que llevó a que se incrementara una seguridad en Internet antes que cualquier persona dando su tarjeta de crédito, que es otra cosa que vamos a hablar, fueron los menores de edad en Internet. Así es. Porque al igual que sus predecesores, muchos padres decidieron usar a Internet como niñera. ¿Y cuál fue el problema? Pues es que realmente los niños no tienen la capacidad, bueno, algunos niños no tienen la capacidad de discernir entre lo que es peligroso y lo que seguro, que tampoco muchos adultos la tienen. Déjame decirte, porque he visto cada historia. Entonces, ¿has visto cada historia? Sí, he visto cada historia. Que me preocupa, por eso decidimos hacer este pequeño comentario. ¿Informativo? Ándale. Es una pequeña discusión, ¿no? Sí. Sobre qué pueden hacer para mejorar la seguridad de toda su familia y de ustedes mismos en Internet. Vamos a dar 10 puntos y los vamos a ir desglosando. ¿Te parece bien, Sofí? Sí, perfecto. Sofí, ¿te agrada nuestro...? Me encanta la idea, porque sí hemos visto últimamente en las noticias cada cosa. Así que, venga, Clau, ¿cuál es el primer punto? ¿Cómo cuidar los datos en Internet? Creo que eso es importante. ¡Uy! Ahora en Internet, pues, para todo te piden tus datos, ¿no? Para inscribirte al Face, a Instagram, a cualquier aplicación, tienes que poner tu correo. Tu correo tiene que estar vinculado a tal cosa. Sí. Entonces, es importante que si usan una computadora personal, por ejemplo, cuiden a quien se la prestan. Exacto. Muchas veces aquí podemos tener varias cuentas a la vez. Lo mejor es que empiecen por tener su cuenta privada. Y si, por ejemplo, eso en la computadora de la casa, pues, se use con distintas cuentas para cada quien. Así no hay de que, ¡Ah, es que vino el amigo de mi primo! Y estuvimos en tu cuenta y, pues, resulta que ese güey era un estafador y hackeó tus números o algo así. ¡Wow! Copio de información que tenías importante de alguna cosa y ya valió. Entonces, yo creo que hay que empezar por tener cuentas separadas en la computadora. Y si es tu computadora personal, no la prestes. Y si la vas a prestar, asegura de que tengas una buena contraseña. Sí, de hecho, ahora ya es más difícil que te puedan abrir la computadora. Porque el mismo sistema, por ejemplo, este, que es el más común en los computadores personales, el Windows, te obliga a que tengas una contraseña verificada por dos pasos. Necesitas, aparte, meter correo electrónico para poder crear un usuario, verificar ese correo electrónico para que te deje ya armar una contraseña y necesitas ciertas características en las contraseñas para poder tenerla. O sea, ya no es tan fácil como antes que nada más hacías tu usuario y tu contraseña. Puedes hacer eso, pero tiene menor cantidad de seguridad. Hay páginas, por ejemplo, el Face, que te piden que verifiques tu teléfono también. Sí. Que pongas tu teléfono. La verdad, yo no recomiendo eso. No. Porque... Este es otro problema común cuando vinculamos todo, ¿no? Que tienes vinculado el Google con el Insta, con el Facebook, con todo. O sea, sí es súper padre y súper fácil. Y a veces para el trabajo te es necesario, ¿no? Por ejemplo, nosotros que somos estrellas de YouTube. Ajá, sí. Pues está cool tener vinculado nuestro Face y nuestro Instagram. Sí, pero yo prefiero hacer el doble trabajo de estar vinculando las cosas cada que tenga que postear una fotografía o postear un video, por ejemplo, del Insta en el Facebook, que dejarlo vinculado completamente. Sí. Porque en cualquier momento, por mucha seguridad que tengas, nunca falta el que puede hackear una cuenta. Y si tienes las dos vinculadas y normalmente hacen eso, que está muy mal, dan la misma contraseña para el Facebook, para el Instagram, para tu correo electrónico. Exactamente. Para todo le ponen la misma contraseña y usan esa maravillosa herramienta que se llama Google Lock, que te guarda las contraseñas. Sí, sí, sí. Sí, es maravillosa. Es preciosa. Pero adivina que es más fácil que si tienes una misma contraseña para todo y la contraseña es mi abuelita 2, 3. Pues, no manches. Eso también. A veces cuando te dicen, tiene que tener mínimo 6 caracteres y una runa. Tu RFC. Sí es importante que creen una buena contraseña. Ok, si ustedes son de los que se les olvidan las contraseñas, pueden, por ejemplo, guardarla en el celular, en una nota, pero no le pongan, contraseña de Facebook. Ponganle, no sé, este, contra Mariana, algo así, y ya ponen su contraseña, o solo pónganla, o sea, hagan una nota con, si su contraseña, por ejemplo, es, no me gusta, guión bajo, los humanos. 557. 557. Entonces pongan eso en su celular, es un número al azar y si se los llegaran a robar o cualquier cosa, pues nadie, no se imagina las cosas. O recurran a la vieja confiable, anotenla en papel, en un lugar, que no sea el cuaderno que traen todos los días a la escuela. Es que a veces anotar un papel es complicado, bueno, yo lo siento complicado, porque muchos dicen, ah, la voy a anotar en esta hoja y la voy a guardar en esta carpeta y de repente es, ¿en qué carpeta lo guardé? No, 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 no. Lo adecuado sería que tengas, por ejemplo, o yo tengo una libreta con cosas de internet. Sí, yo también. Normalmente hecha para cosas de internet. Ajá, exacto. Porque a veces se te olvida o llegas a decir, bueno, lo voy a anotar en un marcador, alguna página que viste. Sí. Y luego falla, o sea, fallan a veces al guardarse los marcadores, entonces yo si realmente lo quiero volver a visitar, aparte de anotarlo en los marcadores, por seguridad las anoto en una libreta. Igual la contraseña. Sí, yo también. Este, no sé. Obviamente no la dejan a la mano de todos, guárdenla bien, en su cajón de calzones, no sé, donde esté, solo guarden. Y les guarden el de verduras, ahí nadie revisa. Este, pero sí, sí es importante que cuiden sus datos. A veces hay personas que te dicen, oye, yo, yo, a mí me encanta tu página y quiero volverme administrador como tú. Jamás hagan eso. ¡No! Ah, no, pero espera, es que ese es otro punto. Ah, perdón. Perdón, sí. Entonces, bueno, con los datos. Nunca den sus datos a personas que no conocen. Si van a los cafés internet, que es donde están las computadoras públicas, por favor, por favor, por favor, presten mucha atención y cierren sus cuentas, se los juro. A todos nos ha pasado, no es de vergüenza, a mí me pasó, a Sophie le pasó, a conocidos les ha pasado, que de repente nos distraemos y estamos tan cómodos en la computadora que se nos olvida cerrar nuestra página. Sí. Si ese fue el caso y de repente llegaron a su casa y no están seguros si cerraron su cuenta o no, cambien totalmente todo. Sí. O sea, no cambien de página, pero cambien contraseñas, cambien nombres, si no se acuerdan, si lo cerraron o no. Eso es mucho, muy importante. Ahora, por ejemplo, con los ataques que se han dado en cosas como Facebook, que de repente nos enteramos que se roban todos los datos que tienes, una cuestión que yo recomiendo es no completan su biografía al 100%. Ah, eso también. O sea, por favor, ya sé que ponen ahí escuela y trabajo. Trabajos y todo. No lo completan al 100%. Sabemos que es una herramienta para comunicarte con personas que conoces, pero también es una herramienta para personas que no conoces. Exacto. Entonces, si lo puedes dejar en lo más básico, que sea tu nombre. Tu correo electrónico. Tu apellido, tu correo electrónico. Si quieres, no es necesario. Lo puedes mantener oculto. Tu sexo, tu edad, tus preferencias, tu religión, afiliaciones políticas. Todas esas cosas es mejor que las evites. Es que es muy padre estar en el Face y, o sea, que las personas entren a tu perfil y te vean, que es como una de las grandes hits del Facebook. O sea, las personas ven tu perfil y dicen, wow, qué chica súper guapa. Y aparte, estudió en psicología o es arquitecta. Y mira, viaja un montón. Y estos son sus amigos. Y va a esta escuela. Ay, no, yo quiero ser su amigo y quiero salir con ella. Y a lo mejor tú no lo aceptas, pero esta persona sigue viendo tu perfil. Ajá. Sigue viendo tus datos. Sigue viendo a la gente con la que contactas. Entonces, respecto a eso, deberíamos de, bueno, en uno de los siguientes puntos debemos hablar sobre los stalkers. Ajá, ajá. Entonces, que sí es un problema muy real, aunque siempre nos los agarramos como a broma, ¿no? De, ay, te estoy stalkeando. Ay, sí, me casé con mi stalker, cosas así. No, sí es algo bastante serio. Entonces, cuidamos los datos. Ajá. Teniendo contraseñas seguras. No se los damos a nadie. No los compartimos en todos lados. Mantenemos nuestra computadora personal a resguardo. Exacto. Y, sobre todo, somos discretos. Y eso es muy importante. Eso es algo que está perdido con el avance de las redes sociales. La discreción. Al creer que es un mundo virtual, pensamos que no tiene consecuencias en el mundo real. Sí. Ese es un error. Todas las cosas que pones en internet, esa vieja frase de lo que publicas en internet se queda en internet, es cierto. Tú puedes decir, voy a subir una foto mía en pijama y no va a pasar nada. Se va a quedar en mi Facebook. Y después, no sé, tres, cuatro días, ya lo viste en un meme que dice, cuando ya no tienes fe en la vida y andas en pijama por todos lados o cosas así. Sí. ¿Por qué? Eso es bien creepy. Porque no falta la persona que esté dentro de tus contactos que la verdad quiere ser una gandayez y baja tu fotografía, hace un meme, la comparte y ya de ahí ya no te salvaste. Es que eso también, no porque dice amigos, realmente son sus amigos. A veces ni en la vida real son nuestros amigos. Hay que tener mucho cuidado con la gente en la que aceptamos en el Facebook. O sea, es, sí nos sentimos súper cool con mil, tres mil personas siguiéndonos, ya nos sentimos todos unos influencers. Pero lo cierto es que es muy peligroso hacer eso porque la gente allá afuera, no todas son buenas como tú crees. No. Y muchos te van a querer hacer daño. De mucho. Lo que nos lleva a conociendo a personas en la vida real y cómo no salir herido. Ah. Está muy padre que de repente te llevas bien con alguien que conociste en internet, ¿no? Antes se da más que los conoces en foros o cosas así, ahora se da más que los conoces a través del Facebook. Así es, en chats. En chats. En las salas de chats. Me informé. Claro, claro, me informé. En el chat. De repente, no sé, es una persona que vive en la misma ciudad que tú. Ajá. Y pues se llevan de súper bien, ¿no? Comparten memes, pláticas, acá, todo, y quieres conocer a esa persona. Sí. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para darte una idea de que en realidad vas a ir a conocer, no sé, a Clau y no a un señor barbón de 80 años? Sí, o a tres cabrones. O a tres cabrones, o algo así. Ajá. Es un poquito difícil, pero sí se puede. A ver, Clau. Bueno. Lo primero que hay que hacer es hablar con esa persona. Ajá. Yo no te digo que luego, luego vayas a la videollamada. Ajá. No. Háblale. O sea, si, por ejemplo, ya te estás clavando acá con el chavo con el que llevas hablando un buen de tiempo, pero solo han mandado mensajes y nunca han compartido fotografías, no te fíes de la foto que está en el WhatsApp o en el Face. No. O sea, lo primero que hay que hacer es hacer un contacto no peligroso con esa persona. Ajá. Entonces, una llamada así como de, oye, este, ¿qué onda? ¿Podemos hablar hoy? Es que tengo ganas de oírte. Ajá. ¿No? Si él dice a este, no, hoy no puedo, este, mejor mañana. Ajá. La verdad eso se ve medio raro. Sí. Se ve muy raro. Entonces, tengan reservas si hacen una cosa así. O si te dicen, ok, mira, ahorita no puedo hablar, pero a lo mejor en una hora yo te marco o algo así, bueno, se ve más tranquilo. Sí. Pero lo ideal sí es que le te digas, bueno, quiero hablarte para poder platicar. Ajá. ¿No? Si no puedes hoy, puedes mañana, ¿qué día? No, pues tal día, tal hora. Ah, ok. Sí. Pero sí tengan reservas, pero sí es importante que hagan un primer contacto de voz. ¿Por qué? Porque a lo mejor le está diciendo que es un chico de 20 y es una persona de 40. Y la verdad sí se oyen diferentes las voces. Sí, sí se oyen. Hay que poner atención. Ya, una vez que hicimos el primer contacto, podemos invitarlo a que nos comparta una fotografía, ¿no? Así como de, ¿tienes mascotas? Sí. Ah, ¿y qué tienes de mascotas? Ah, pues yo tengo dos perros. Ay, a ver, mándame una foto. Y ahí viene la magia de Google y la búsqueda de fotografías inversas. Yo sé que muchos no lo saben. Me sorprende. Pero si tienen una fotografía que les mandaron, desde una computadora, tiene que ser exclusivamente computadora, desde el celular no se puede. La bajan a una computadora, la suben a la búsqueda de Google por imagen y que les dé las concordancias a esa imagen. Hace poco una amiga nos contó que un chavo acá se la estaba ligando. Sí. Y le dice, ay, te compré un reloj. Ajá. ¿No? Y le manda la foto a esta chava y nos mandó la foto a nosotros y nosotros te hace... Ajá. Se veía medio sospechoso, la verdad, porque apenas habían hablado, nunca habían conversado por teléfono, ni videollamada, ni nada así. Le dijimos, a ver, mándanos la foto. Y Sofía la buscó y resultó... Que era la foto de una página donde venían relojes. Así es. Era una foto de stock. Era una foto de catálogo. Ajá. Y este chico le estaba ya diciendo que él se la había comprado y que le estaba mandando la imagen y no era cierto. No. Entonces pueden hacer eso también. Entonces resulta que si le pediste la foto de tus mascotas y nada más te parece que no hay ninguna imagen que coincida con esa imagen, bueno, con la que te están mandando, es real. Ajá. Porque quiere decir que no está subida en otra parte de internet, que él haya podido bajar de ahí y mandártela. Así es. Está exclusivamente tomada para ti. Pero si de repente te aparece que son los que salen en las bolsas de comida, pues ya va listo. O sea, no está siendo sincero. Cuando empiezan a intercambiar fotos siempre se va a dar la de, a ver, ahora tú mándame una, pero tuya. Ajá. No, no, dile, no, no, primero mándame una tú. Sí. O mándame una con tu perrito, que se ve aquí lindona. Ajá. Nunca, 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 nunca manden de primera vez una foto provocadora. No. O con poca ropa o un nude. No. Ni desnudos, ni poca ropa, ni provocativas, porque entonces están dando un mensaje muy claro y conciso. Lo que ustedes quieren es un encuentro sexual. Sí. De tipo sexual. Sí. Ya sea un fajesón, pero por lo regular nadie quiere un fajé. Ajá. Quieren un entron. Sí. Un kubelón. Un kubelón más. Un kubelón más. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú mandes unas fotos, una foto de ese tipo es una... A ver, ese también es otro punto que vamos a tocar, fotos seguras. Sí, fotos seguras, sí. Pero ese tipo de fotos son totalmente mensajes eróticos. Sí. Entonces, ahí sí no hay más. Sí, no se confundan. Ahorita en fotos seguras les vamos a hablar un poco más de esto. Sí. ¿Qué más? Bueno, ya comprobaste su voz, ya viste algunas fotos. Ajá. Todo perfecto. Pero si es de... No, ¿sabes qué? Este... Híjoles. Es que mi cámara no sirve. Esa es muy común. La de mi cámara no sirve, es que mi teléfono no tiene cámara, es que mi computadora no... No puede hacer videollamadas. Son... Pueden implicar varias cosas. Por lo regular es que no se ven como dicen verse. Sí. Por eso va a costar tanto el acercarse a la cámara, que a lo mejor tiene una foto de un chico acá súper lindo, de una chava súper súper frondosona, y resulta que no son así. Por eso la negativa. O es totalmente algo peligroso. Sí. Normalmente cuando no quieres hacer esas cosas porque... Es que la verdad ya es muy raro que no... que los teléfonos o las computadoras fallen de la cámara. No digo que no, pero... Pero ya es muy difícil. Pero a mí sí se me hace un poco sospechoso, la verdad. No, eso es tan sospechoso. Desde antes y ahora la negativa a verse en cámara es que no te ves bien, no te sientes bien con tu físico, o no eres la persona que dice ser. De hecho. Ya, si estuviera en otra situación, a lo mejor es la primera vez que hablas con él y no quieres estar en la cámara, es completamente comprensible. Digo, a todos nos saca de onda que de primera te quieran sacar una videollamada. No, por eso dijimos que de primera no. Sí. O sea, si ya... Ah, sí, sí, perdón, sí. Si ya pasó mucho tiempo, ese tipo de negativas ya son excusas. Perdón, Sofí. Sí, sí, sí. Sí, ya después de mucho tiempo sí es excusa. También ustedes, o sea, esto es de doble filo. Sí. Tampoco presionen a las personas. Recuerden que todos tenemos una responsabilidad en las acciones que hacemos en la vida. Si de repente nos metemos un callejón oscuro en la noche y nos asaltan, no es solo culpa del asaltante, es que nosotros sabemos que vamos a pasar por un lugar muy peligroso. Ajá. También es nuestra responsabilidad. Yo no digo que las víctimas sean totalmente responsables, pero todos tenemos una responsabilidad. Y cuidarnos es nuestra responsabilidad. Sí. Nadie más nos va a cuidar, ni papá, ni mamá, ni el novio, ni la novia. Nosotros mismos tenemos que cuidarnos de nosotros. Claro. Cuidarnos a nosotros, perdón. Ahora, que si quieren cuidar a alguien más pequeño que ustedes, sí sería conveniente que si tienen un hermanito de cuatro años, no les suelten el celular para que tenga un Facebook, un Instagram. Sí, por favor, no los dejen. No, los niños no pertenecen al internet. Sí, hay muchas actividades que pueden hacer y lo que sea, siempre y cuando sean supervisados. Y también, si tienen los navegadores y ya lo van a dejar solo, o sea, hay algo que existe que se llama control paretal. Sé que muchos se lo pasan por el arco del triunfo, pero sí funciona. Sí. Y es necesario si tú no vas a estar cuidando al pequeñín. Bueno, conociendo a las personas seguras, nunca confiar 100% en la persona por más entusiasmados que estemos. No. Siempre tener nuestras dudas. Sí. Y ya cuando se vaya a dar un encuentro en la realidad, por favor, esto lo han dicho desde que se creó el internet, nunca vayan solos. No. A lo mejor va a ser un encuentro así como de, ah, es que me gusta y todo. Ok. ¿Qué les parece si les dicen a uno o dos amigos, acompáñanos, va a ser en un café? Ajá. No te sientes en mi mesa, pero siéntate en la mesa que está al lado como si no nos conociéramos. Sí. Él no sabe que van a ir. Ajá. Entonces, él o ella, ¿no? Ajá. Y es más seguro, porque qué tal si es una chica acá súper intensa y empieza a decirte de cosas o hacerte de cosas y tus amigos ya pueden decir que, oye, amiga, ¿qué onda? Cálmate, ¿no? Aunque así como de, oye, no le hagas así al chavo. Ajá. O unas amigas pueden ir contigo y si ven alguna situación extraña, pues es, te pueden ayudar. Ajá. Te pueden rescatar si, por ejemplo, bueno, es que ha habido unos casos, unas historias de que de repente la chava se queda de ver y... Ah, sí, de repente la chava se queda de ver y resulta que el tipo tiene como 45 años y ella es una chavita de 16 y la quiere jalar, meterla en la camioneta y llevársela para que nunca jamás vuelva. Exacto. Y resulta que le decía que era un chavo de más o menos su edad y no. Sí, sí, sí. No, 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 o sea, sí han pasado cosas muy, muy, muy difíciles. Ahora que si no tienen ningún otro amigo, están totalmente solos, no le quieren decir a nadie porque a lo mejor les da pena. Ajá. Vayan a lugares hiper, super, mega públicos. O sea, centros comerciales. Centros comerciales, museos, este, cafés en plazas muy grandes. Sí, pero así yo recomiendo si es como de primera vez, voy a ir solo, un centro comercial. Es lo máximo. Porque casi todas las tiendas tienen seguridad. Todas las tiendas, el mismo centro comercial tiene una red de seguridad. Estén en las cámaras. Sí, entonces cualquier cosa. Eso sí, eso que aprendimos de 127 horas, sé que a muchos no les gusta, pero sí tienen que decir a dónde van, o por lo menos, si no al lugar exacto, por dónde andan o si hay alguien que va a estar con ustedes para que las personas que están fuera, o sea, que son sus relaciones externas, en un momento dado tengan por dónde empezar a buscar. No, no es que deseemos que les pase algo malo, pero muchas veces pasa algún accidente, este, lo que sea, y tú no tienes... No tienes ni idea. Ajá, ni idea, o sea, te dicen, pues, ¿a dónde fue Clau? No, pues, sepa la chingada, ¿no? Sí, siempre díganle a alguien, a un amigo, dile, oye, ¿sabes qué? Voy a conocer un chavo y vamos a ir a tal lugar. Te lo digo por si, no sé, pasara algo. En algunas ocasiones también puede funcionar el mandar su ubicación a través de WhatsApp. Ajá, sí, sí, sí. O sea, si ya están ahí y no le habían dicho a nadie, puedes mandar un WhatsAppazo así de, ¿sabes qué? Estoy en tal lado, mandan la ubicación a alguien de su confianza y le dicen, estoy en tal lado con tal persona y ya, ¿no? Sí. Para que... por cualquier tipo de precaución. Si ven algo sospechoso al llegar, o sea, que ya ven al chavo, pero el chavo se ve nerviosón, se ve muy tenso. Bueno, sí puede ser por lo mismo de que lo vas a conocer, pero de repente si está así como esperando a alguien más, que no seas tú, o sea, que ya llegaste tú y sigue volteando, o... Bueno, en general, parece que está... su comportamiento es... es errático. Es que miren, un ejemplo. Alguien que está nervioso esperando. ¿Qué onda? Ah, hola. ¿Cómo estás? Bien. Gusto en conocerte. Igual. Sí. Alguien que está nervioso porque está tramando algo. Hola. Ah, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bien. Hola. Sí, ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿Espera a alguien más? Este, no, ¿qué onda? ¿Quieres, este... conozco un lugar mejor que aquí? No, no, aquí está bien, gracias. Aquí está cool. Está bueno el café. ¿Está mejor acá? No, pero yo quiero estar aquí. Ah, órale. ¿O quieres ir a otro lado? Pues sí. Bueno, déjame ir al baño rápido y regreso, ¿va? Ok. Nunca me volvió a ver. ¡Exacto! Exacto. A veces te puede dar pena, pero si realmente te sientes en una situación muy incómoda, no te llevas a nadie... O de peligro. O de peligro. No llevas a nadie y no ves a nadie de seguridad cerca, puedes ir al baño y después, con mucho sigilo, te puedes acercar a alguno de los empleados del lugar y decirle, oye, ¿sabes qué? Tú es mal pedo, pero tengo un problema. Este chico, la verdad, me está haciendo sentir incómoda. O esta chica está muy intensa, o ¿sabes qué? Simplemente siento mi integridad en peligro. O si no, se la decís, voy al baño y discretamente te retiras. Te vas a la puerta. Exacto. En internet y en las redes sociales. No. No nos fiemos de esas super fotos que deslumbran. Las fotos se pueden manipular muy fácilmente. Y si nos sentimos incómodas al momento de la cita, no se avergüencen, piensen en su seguridad, confíen en su instinto. Eso es muy importante. En cada situación de la vida, confíen mil por ciento en su instinto. Si lo primero que te viene a la mente con esta persona es violación, huye, corre, corre tan rápido como puedas y no te detengas hasta que te sientas seguro o estés en un lugar de tu confianza. Y por las típicas de ya estás en una cita, no aceptes bebidas que no hayas preparado tú mismo, que no hayas visto que hayan abierto enfrente de ti. No dejes tu bebida si te levantas al baño. O sea, si todavía tienes café, la verdad, aguántate, tómatelo y te retiras. No lo dejes solo. Y si, por ejemplo, te tienes que voltear a sacar algo de tu bolsa y tienes que dejar el... Siempre pide bebidas con tapa. De preferencia. O si vas a un lugar donde te dan vasos de vidrio, cosas de vidrio, lo que vas a hacer es que tienes tu bebida. Voy a hacer un ejemplo. Tienes tu bebida, le pones la manita aquí encima y te volteas a buscar algo. Exacto. Y así es menos fácil. No te digo que no pueda pasar, pero es menos fácil que te pongan algo en la bebida o pase algo. Sí. Y el clásico es no tener números de emergencia. O sea, personas a quien puedes hablarles que sean de tu confianza y que puedan acudir en tu rescate. Sí. Eso es muy, mucho, muy importante. Mucho, mucho, muy. A ver, éste otro puntazo. Pues vamos con las fotos seguras. Venga. ¿Cómo mandar y resumir fotos seguras? Sí. Bueno, en primera, si vamos a poner una foto nuestra como fondo de perfil, que es lo máximo, siempre procuren que sea una foto elegante, ¿no? Propia. ¿Por qué? No te vas a decir, ¿por qué? Hay muchas chicas o chicos a las que les gusta presumir mucho su cuerpo. Está bien, digo, si lo trabajan y se cuidan mucho, pues obviamente tú quieres que lo vean. Sí. Pero recuerden que el cuerpo y las actitudes y la ropa mandan un mensaje. Yo sé que ahorita que la tendencia es de, no, no es cierto, si me pongo una falda hasta arriba de las nalgas no pasa nada. Sí, sí, sí. En tu opinión no debe de pasar nada. Pero esto es el mundo real y aquí hay peligros reales. Sí. O sea, en teoría no debería pasar nada. En teoría. Es más probable que si ustedes tienen una foto provocadora, que reciban más likes, que reciban más solicitudes de amigos, que los estén stalkeando. Que reciban más mensajes inapropiados, más dick pics, más intentos de sexting, más gente que quiera que les pasen el pack. Exacto. En muchas situaciones más desagradables. Entonces, pues en un punto, si a ustedes les gusta ese nivel de intenseo, que cool. Pero si eres una chava de 15 años, la verdad, yo no te lo recomiendo tanto. Porque por lo regular las chavas, o los chicos jóvenes, más jóvenes que yo, tienden a revelar demasiado de sí mismos. Por lo mismo de que necesitamos los likes y la atención que tanto nos demanda el internet, ¿no? Sí. Miren, no se sientan mal. Eso de necesitar atención, aprobación, el querer arriesgarse y todo, son cuestiones completamente normales. Sí. Tu cerebro está creciendo, está cambiando. Y de hecho, cuando estás más pequeño, en la adolescencia, entre los 15 a los 22, más o menos, tiendes a no medir los peligros también. Entonces, se te hace muy fácil. Y por mucho que te digan, tú vas a decir, ah, voy a poner la foto de Perjifil en tanga. Exacto. Pero sí hay problema. Sí, sí hay problema, porque en el mundo ideal, cada quien viviría en una burbuja y nadie nos lastimaría. Ajá. En el mundo real. Las cosas son bastante pesadas. Así es. Y no es solo la inseguridad que flota en todos los países. No. Es que así es la naturaleza. Sí, la naturaleza es violenta, es salvaje, es juego de depredador y presa en todos los niveles. Por mucho que los seres humanos quieran eliminar esa parte de somos animales o no la quieran aceptar, lo somos, somos animales. Entonces, empezamos en la foto de Perjifil. Procuren que no sea tan sugestiva. No. Porque sí he visto una de unas chavas que están acá, ¿no? Con todo aquí mostrándose todas estas zonas. Ajá, ajá, se ponen así. Y de repente dicen, no manches, iba por la calle y de repente que llegan y que me jalan, güey. Ajá. Y es que también decimos, y yo vivo en tal lugar. Y... Y voy a tal escuela. Volvemos a los de los gatatos. Vamos a los datos. Por eso decimos que hay que tener cuidado. Y pasamos a los stalkers. Resulta que las personas dicen, los stalkers, son esos cuentos que ponen en foros de internet como Reddit o 4chan o... Sí, le pasó a alguien, pero es muy difícil. Pero a mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar. O sea, güey, no, o sea, no sabes el número de stalkers que existen en el mundo. Sí. A mí me aparece algo así como de... Eran cerca de 5 mil, 6 mil reportes al año por condado en Estados Unidos de stalkers. Es que, la verdad, admitámoslo, es mágico ver a quien nos gusta. Sí. O sea, es mágico poder ver, por ejemplo, al artista que te gusta en Instagram. Es súper fácil porque no solo compartes como en el Facebook cosas random, que yo lo siento que es más random. Sino que ves sus fotos, ves su vida diaria, ves su casa, los ves a ellos. Entonces, es súper cool. Y la gente que de por sí hay quienes no están muy equilibrados. Sí. Pues imagínate, tú tienes una foto así súper provocadora y ese güey se clava contigo inmediatamente, ¿no? O esa chava se clava contigo. Dicen, no manches, ese chavo tiene un cuerpazo, el súper cabello, los ojos, este, lo amo. Me enamoré de ese chavo. Lo quiero saber todo. Y tú, tú eres de los que pone toda la información. Pues solo se lo facilita. Tú se lo regalaste. Pero adivina qué, que luego esas chavas dicen, ah, no manches, ese güey vive en tal lado. Queda como a tres horas de aquí. ¿Y si me lanzo? Ajá. O, ¿por qué este chavo tiene novia? Voy a hacerle la vida imposible a esta maldita porque él es mi novio, no de ella. Exacto. Oh, cú, cú. Ah, sí, 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 sí. Y eso también, los mensajes que ponen de repente en sus muros. Yo sé que cuando quieres una persona, pues sí, te clavas y todo. Pero eso de que se estén inventando haters, porque muchas veces se los están inventando, de estar poniendo cosas como, mira, o sea, sí, tú muy tal, pero yo soy mejor, pinche perra y todo. Güey, esas son provocaciones también. Y si las personas están muy equilibradas y ya te están stalkeando, ¿qué crees que van a hacer? Por eso es importante tener una foto segura en nuestros perfiles. Ahora que si nos gusta exhibirnos, pues sí hay que, como dijimos antes, no exhibirnos demasiado. Tal vez nos exhibimos corporalmente, mente, perdón, pero protegemos nuestros datos, no decimos a qué escuela vamos, en dónde vivimos, para no tener ese problema. Otra manera de mandar y recibir fotos seguras es que si tú vas a empezar a compartir fotos con un novio o un pretendiente, jamás, jamás, jamás muestres tu rostro. Si te vas a empezar a tomar fotos desnuda o fotos desnudo, no muestres tu rostro. A lo mejor tienes unas, ¿no? Donde se ve todo completo, pero esas son para la persona que ya conoces. Sí, o sea, no es el novio que empezamos a andar en Facebook, es el novio que conozco en la realidad, con quien ya he convivido, quizá ya llevamos un cierto tiempo. Y aún así es dudoso, porque hay algo que se llama pornografía de venganza. Así que, tengan cuidado. La verdad, yo recomiendo, yo he compartido... Obvio, es una suave, ¿no? Siempre, siempre, siempre que se tomen fotos desnudos o con poca ropa o exageradamente provocativas, que no salga el rostro. Hace poco se dio lo de este... Ah, el Zayn Malik. Bueno, ese es uno. No, el de este periodista de deportes. Ah, Zayn Malik. Ah, dale, de Zayn Malik, que sacó unas fotos, un video, de hecho. Un video. Para una chica con la que no sé, estaba saliendo un montón de desmadre. Entonces, ¡está padre! Comparte las fotos que quieras y excítalo de esa manera a ella. Pero que no salga tu rostro, precisamente por eso, porque es un arma muy poderosa la que le estás dando a las personas. De ahí viene nuestro otro punto, que es los extorsionadores con las fotos. Sí. Yo podría dar, para el último, el punto anterior. Bueno, te me faltan. El punto anterior, un consejo. Sigan la línea del alcalde de Amante. Todos los traseros son iguales. Sí. Mientras no se vean los rostros. Exacto. Es que, de verdad, si quieren mandar fotos eróticas, cero rostros. Sí. No hay que te dicen, no, bueno, pero es que mándame una tuya. Sí, puedes mandarle una que a lo mejor nada más se vea hasta acá, ¿no? En, digamos, el comienzo de los senos. De la clásica que te pones así como, como Playmate. A ver, Sofí. Exacto, exacto, así. ¿No? Que se juntan los senos. Esa, esa sí la pueden mandar, porque en un momento te dicen, ah, pero tengo fotos tuyas. Qué güey, no se ve mi cara. Ajá. Entonces, esa es una forma de mandar fotos seguras. Otra forma de recibir, o más bien para recibir fotos seguras, como les dijimos, chéquenlas. Sí. Búsqueda reversa. Así es. Es su amiga. Sí. Les va a servir para mucho. Pero tengan mucho, mucho cuidado en cómo mandan las fotos. Ahora también, si van a tener fotos en una computadora o en un celular, no es tan recomendable. No. Lo mejor es que las tengan en la vieja confiable. Una memoria. Una memoria externa. Claro, la van a guardar igual que... Con su libreta. Con su libreta. De todas las contraseñas. No va a ser la que le van a prestar al del cibercafé. Sí. No. Sí, el que se van a llevar a la escuela para la presentación. No, imagínate. No, o sea, tenganlas en otra... En una memoria externa. Si en algún punto llegan a recibir una fotografía que se les hace demasiado extraña o que sienten que están poniendo en peligro a alguien más, hay en cada... Bueno, casi en todos los países ya, hay ciberpolicía. Entonces ustedes pueden acudir, buscan la información por internet de su país y pueden acudir y decirle Oye, ¿sabes qué? Que estaba chateando con alguien y me mandó esta foto y la verdad se me hace muy rara. Es tal persona, le dan los datos, le dan la fotografía y ya ellos se hacen cargo. Bueno, entonces para mandar fotos seguras, no muestren el rostro. No. Siempre mándeselo a personas de total confianza y a veces... Ay, dejen un... Así del 99 de confianza, un 1 de desconfianza a cualquier persona porque no importa qué tanto lo amen. ¿Qué tal si de repente se le bota la canica? Que eso es algo de lo que les decíamos, el porno de venganza. Ajá. Se destapó mucho en Estados Unidos, sobre todo con las chicas de los colegios, de las facultades, que de repente los novios pues les decían, no pasa nada, güey, y las grababan sin su consentimiento. Sí. Y después cuando terminaban con ellas, subían esos videos, esas fotografías a páginas porno. Ajá. Y imagínate, allá cuenta mucho, aquí no tanto, pero allá cuenta mucho todo ese tipo de cosas para después tener un trabajo. Sí. Y aunque, como dijo Clau, en el mundo ideal, pues a cada quien nos debería de valer 3 hectáreas lo que el otro hace, pues aquí no. Y muchas personas empiezan a etiquetar a todos por lo que pones en internet. Sí. No, por lo que sale de ti. Que este tipo de videos, fotos y todo es una expresión completamente saludable de la sexualidad humana, pero sí tiene sus riesgos. Así es. Otro de los puntos es cómo mandar mensajes seguros. Oh, los famosos sextings. Así es. Ah, bueno, de todos, ¿no? Pues sí, de hecho. Pues tengan... Tenga cuidado. Bueno, todo tenga cuidado, pero al mandar un mensaje, si es una persona, por ejemplo, que no conocen muy bien, no les revelen nada de inmediato, ¿no? Por ejemplo, ah, pues es que fíjate que yo vivo con tres hermanos y nada más mi mamá y mi mamá trabaja todos los días, nos quedamos solos. Entre tal y tal hora. Entre tal y tal hora. Entonces, eso no es un mensaje seguro. Si quieren compartir, lo único que podrían decir es de, ah, pues sí, yo soy de una familia pequeña. Ajá. Fin. Sí, exacto, hasta que vayan conociendo más a la persona. Esto se trata mucho de ser precavido, de ser discreto, de no lanzarse inmediatamente por la necesidad de estar con esa persona que se ve súper fabulosa en la foto. Porque recuerden, no sabemos si es así en la vida real. Así es. Instagram, Facebook, igual que muchas cosas, se curan. Que es la acción de seleccionar lo que quieres que las demás personas vean. Ajá. Y ponerlos bajo cierto estándar, luces, cosas, para resaltar un aspecto de tu personalidad o de tu vida. Que no necesariamente es todo lo que pasa a tu alrededor. Por eso luego andan haciendo los memes de, como la ves en el Facebook y donde viven, ¿no? O sea. Ajá. Exacto. Es por ese tipo de cosas. Porque te puede decir, no, yo vivo en un palacio y todo y pues. Ajá. Pues no. Sí, entonces, bueno. Para mandar mensajes seguros. Ajá. Procuren que sean personas a las que conocen de antemano. Ajá. No compartan cosas muy personales. Procuren usar paquetes de mensajería como lo que es WhatsApp, Messenger, Telegram, que ya tienen cifrados. Exacto. Entonces, los... Aparte, te tienes que registrar totalmente. Ajá. Y es más difícil. Porque si hay unos donde no tienen registro, donde no sabes quién eres y tu identidad está totalmente protegida. Ajá. Pero tengan mucho cuidado. Sí. Yo creo que con todo esto que hemos dicho, podemos pasar a nuestro siguiente punto, que es saber reconocer si una persona es un fraude. Ajá. Sí. ¿Por qué? Porque juntamos lo de las fotos. Ajá. O sea, si nos manda fotos extrañas o que aparecen en internet de otra manera. Ajá. Pues aquí, buscando a una persona, ¿no? Que no te llegan las personas. O más fácil, ese tipo de personas que tienen grandes lujos se mueven en ciertos círculos y normalmente no... No andan cazando personas. No andan cazando personas. En... En el Facebook. No. Porque también con ese tipo de cosas, muchas veces se les da otro tipo de educación y entonces es menos fácil que se relacionen con todo tipo de personas. Ajá. Solo se encierran en... Un círculo. Un círculo. Sí. Y pues no. No. Entonces, si una persona, o sea, de plano les dice, ¡Ay, no, sí! Tú me encantas. Ajá. Y quiero que salgamos mañana inmediatamente. Es de tranquilo, hermano. Sí, o sea... O sea... Es de mañana no puedo, pero ¿qué te parece si nos seguimos conociendo y vamos viendo, no? Sí. Y si es de ¡No, no, no! O sea, yo quiero que sea mañana. Aguas. Ahí es el de ¡Bienvenido a mi amigo el bloqueo! ¡Así es! El bloqueo. ¿Saben qué? Esa es una opción que tienen. Porque muchas veces tienen a personas que ya ni les caen bien, con las que se están peleando, gente que les está poniendo comentarios negativos, o chingándole la madre a cada rato en sus post. La típica, que no sé por qué se ofenden tanto, que les ponen me divierten las fotos y luego, luego viene acá la pelea. Güey, existe algo que se llama bloqueo. ¿Ya no quieres saber de esa persona? Vas, la eliminas y la bloqueas y ya no puede. Amigo. ¿Tienes a alguien que no soportas en tus redes sociales? Ajá. ¿Alguien todo el tiempo te está molestando? Sí. ¿Te copia las fotos y las ideas? Sí. ¿Es una esclava simplona? ¿Es una esclava simplona? Sí. ¿Qué puedo hacer? No te preocupes, ahora todo viene con una función que se llama bloqueo. En el bloqueo puedes bloquear su número de teléfono, si en caso de que sea WhatsApp puedes bloquear su perfil y todo lo que tiene que ver con ella y de ti para ella. En Facebook, en Instagram, en todas las aplicaciones ya existe el bloqueo. No sufran, no se compliquen. No peleen con esa gente porque eso es lo que buscan. Simplemente bloqueenlas. Y además no pasa nada. O sea, si ustedes bloquean a una persona, no pasa nada. Esa persona se puede enchilar y ya no te va a pasar nada a ti. O sea, no te puede decir nada a ti. Que si le va a decir que a Funganito, que a Sutanito, que... Ey, no pasa nada. O sea, mientras no te afecte en tu día a día. O sea, que es una persona con la que tienes que estar, este... Trabajando. Trabajando. Y aún así, lo puedes bloquear. Lo puedes bloquear y decir... Y si te dice algo, le dices, ¿sabes qué, güey? Pues cámara. O sea, no congeniamos. Si no te parece, pues podemos arreglar, por ejemplo, en oficinas, pueden arreglar eso en recursos humanos. O ciertas dependencias. O si no, simplemente lo ignoras, güey. Es que recuerden que no todos tenemos que caernos bien. No. No. Y no pasa nada si alguien te cae mal y lo quieres bloquear. Exacto. No eres una mala persona. No estás mal. Simplemente es por tu bien y por tu salud mental. Exacto. O también el típico, que están en un grupo de WhatsApp y ustedes no quieren estar en ese grupo. Los metieron porque a alguien se le hizo buena idea. Se salen. Sí, a menos que de repente sí hay unos grupos en los que te atoras. Sí, hay algunos. Pero pueden bloquear las notificaciones y ya nada más revisan lo más importante. Pero no tienen que tener... No tienes que estar todo el tiempo ahí. Y ni siquiera tienes que convivir. Nada más tienes que ver. Por ejemplo, si es del trabajo. ¿Qué dicen del trabajo, no? Mañana hay una junta. Ah, bueno. Y que Martita, Laurita, Pedrito pusieron buenos días, grupo. O una oración para no sé quién. O vamos a tal... Ignóralo. Sí, te los puedes ignorar. Tú nada más busca lo que te interesa. Mañana hay junta en tal salón, listo. Exacto. Y no tienes que ni contestarles, ni verlos, ni pelearte, ni enojarte. Solo déjalo ahí. Aunque tienes personas que, por ejemplo, ibas con ellos en la secundaria y ya no quieres saber de ellos. Te mandan solicitud de amigo. Cancelalas. Diles que no. Y después de la segunda vez, si te la vuelven a mandar el mismo Facebook, te pone ahí. Oye, esta persona te volvió a mandar. ¿Quieres? Ya la negaste dos veces. Ya quieres que no te la mostremos nunca. Así es que sí. Y ya. Te evitas de problemas. Sí. De hecho, siento que estamos divagando bastante, pero es importante. Ok, perdón. Ojalá les ayude. Todo lo que estamos diciendo. Sí, pero vuelta a los mensajes. Usen siempre redes como Whatsapp o Messenger, donde sea esta cifrado. No muestren nada revelador en los primeros mensajes a personas que están conociendo. No se dejen llevar por los mensajes que a veces les mandan, mensajes de texto, no de Whatsapp ni Messenger, que les dice, ganaste tal cosa. No manchen. No, 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 no. O estás en una rifa de tal marca, Neil. Sí. O este, tu cuenta bancaria ha sido así, así. Si les llegan esos mensajes y ustedes tienen la cuenta, primero, no cliquen en ninguna liga, porque casi ningún banco les va a mandar un mensaje para que ustedes entren directamente y pongan sus datos de tarjeta. No, mejor, hablen a los números que les dan en los bancos para supervisar qué está pasando con la cuenta, entren a las aplicaciones oficiales de los bancos, para eso se las dan, o vayan directamente a su sucursal. Tengan mucho cuidado con esos mensajes, esos son los que primero roban los datos. Sí. De verdad, si se ganaron un millón de euros, hablen primero a la compañía que se los está ofreciendo y rectifiquen. Sí, porque... Efectifiquen, si había una rifa en la que ustedes misteriosamente entraron sin haberse inscrito a nada. Ah, porque eso también tengan cuidado con las aplicaciones que usan, tanto las que bajan al teléfono como las que luego te ofrecen en Facebook. Ese es otro punto. Ah, bueno. Bueno, estábamos en cómo saber si las personas eran un fraude, ¿no? Más bien. Ah, sí. Te digo que divagamos demasiado. Bueno. ¿Cómo saber si es un fraude? Pero es que también uno de los mensajes era importante, porque a veces te mandan mensajes que no tienen nada que ver. O sea, te mandan cosas que, si se ven demasiado, ¿cómo decirlo? Delirantes. O no tienen como un contexto, un sentido mejor. Exacto. Porque muchas veces hay personas que conoces de otros lados, ¿no? Y no conocen el idioma y te lo mandan con Google Translate. Ok, sí, tiene sentido. Pero si es una persona que se pone que es de aquí y de repente te empieza a hablar medio raro, posiblemente no sea de aquí. Y está usando Google Translate para ver si pega el gancho. Exacto. Sí, 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 es cierto. Entonces, ¿qué otra cosa? Para los que tenemos páginas de YouTube, de Facebook, tengan mucho, mucho cuidado cuando les dicen... Porque la verdad, nosotros no monetizamos, esa es nuestra intención. No. Pero para muchos esto es un trabajo y es su forma de vida. Pero, de verdad, que la avaricia no nuble su razón. Que de repente llega alguien y les dice, agrégame a tu página y yo voy a hacer que se mueva súper rápido. Y aparte voy a traerte tantos likes por día y tantos seguidores y de repente, pam, dicen, no, pues sí, sí suena muy bien. Vamos a... Te voy a agregar. Ah, pero tienes que ponerme como administrador, ojo, ten, 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 mucho, mucho ojo a esa situación. Sí. Porque es muy probable que sea un fraude. Y que te quiten tu página. Nosotros cuando apenas teníamos nada más cinco seguidores en la página... Sí, porque ya somos súper famosos. Nos llegó la solicitud de un güey que quería ser administrador y que nos decía que nos daba ciertas promociones porque él trabajaba en Facebook. Directamente. Y entonces esas... Cuando tú tienes una página, Facebook te ofrece hacer boosts promocionales para tu página. Y te cobran ciertas cantidades. Digamos, te dan 15 dólares y con eso te promocionan creo que dos meses. Son cierto número de post y llega a tantas personas. Y este güey te decía que hacía lo mismo, pero por cinco dólares. O sea, te cobraba menos. Pero a cambio, él tenía que hacerlo directamente en la página. Recuerden lo que les dijimos. Si suena exageradamente bien, posiblemente estará exageradamente fraudulento. Exacto. Sí es una... Esa es una de las primeras cosas que te hacen decir algo. Aquí no está bien. Pero como les dijo Klau, tienen que usar más su lógica que su avaricia. Sí. Porque de repente dices, ah, si yo nada más tengo 100 seguidores, ya quiero tener 100 mil y mis videos no suben. Vámonos. Y una vez, en caliente. Y en caliente, chin, de repente te dice Facebook. No, pues tu página, tú ya no puedes entrar aquí. Ya no tienes nada que ver. O el YouTube, ¿no? Todos tus videos han sido borrados. Sí. O todos tus videos están en privado. Pues como que privados si son míos. Y tú no puedes entrar a tu página de YouTube. Exacto. Exactamente. Entonces, esas cuestiones de, venga, Chepacá, mucho dinero, es de, no, 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 no. No. Si quieren hacerlo, infórmense sobre las agencias que realmente trabajan con los YouTubers, o con los de Facebook, o con los de Instagram. Sí. Hay agencias especializadas para estas cuestiones. Y si ya quieren entrar al mundo choncho del YouTube, chéquenlo. Sí. Chéquenlo bien. O si lo van a hacer ustedes mismos, no se fíen de nadie. Revisen todas las políticas que les mandan. Lean todo lo que viene desde el, para volverse socios de YouTube. Ajá. O socios de Facebook, o socios en Instagram. Bueno, manejamos nada más esos porque somos los que somos nosotros, pero en todas las redes sociales. Sí. En todas las redes sociales ya se empiezan a ver lo que conoce como partners. Ajá. O los promocionales con marcas ya directamente. Ajá. También eso, bueno, pero si ustedes ya lo van a buscar, también lean lo que se les da. Nada de que la marca les diga, cada video que en el que salga mi marca me pertenece. No, no, no. O sea, yo te voy a promocionar. Ajá. Pero no significa que vas a comprar, que mi producto te va a pertenecer a ti. Exacto. Estudien mucho esa situación. Sí. Si realmente se quieren volver influencers o partners. Ajá. Tengan mucho cuidado, lean las cosas, estudienlo porque no nada más es así. Pregúntenles a los que les ha pasado. Sí. El pasillo infinito, este, perdón que lo mencione, ojalá no se moleste, pero a él le robaron su página de Facebook. Pueden preguntarle a él qué pasó, cómo que podían invitarlo. Yo no lo conozco, la verdad, pero él lo contó, entonces nosotros se los comentamos. Hay muchas, muchas páginas de Facebook que de repente empiezan a poner sitios de nada más que son, este, ¿cómo le llaman estas? Clickbait. Ajá. Que antes te ponían, no sé, las ilustraciones de alguien, por ejemplo, la de Cat vs. Human, le acaba de pasar. Ajá. Le robaron en la página de Facebook. No ha dicho que pecs, pero sospecho por cierta actividad que tuvo en su Twitter, que lo que le hicieron la misma de te vamos a promocionar, danos tu contraseña administrador y la votaron de todas sus redes. Eso es bien, bien común. Tenga mucho cuidado. Yo espero que nunca caigamos en esa. Nah. No, la verdad. Yo sí hice algo cuando empezamos Sofi y Clau. Algo que muchos dicen, qué pinche hueva. Leí los términos y condiciones de Facebook. Todo. Todo, todo. Sí, sí. Facebook, YouTube, Instagram, todas. ¿Da mucha flojera? Pues sí, pero... Te da mucha información también. Demasiada información. Y sobre todo, la información es para que se protejan. De hecho, porque por ejemplo de repente dicen, ay, pero es que vi mi foto de Instagram en otro lado. Es que, ¿qué creen? Que cuando ustedes firman en Instagram o el acuerdo de entrar como usuario, les dan permisos a veces para usar sus fotos de forma promocional. Y eso está en las cláusulas. Sí. O en Facebook, que de repente, ah, chinga, vi mi perfil, este... O que a mis amigos les dicen que me gustó tal página. Sí, porque tú lo aceptaste. Ajá. Entonces, tengan cuidado, lean todas las condiciones. Sí, yo creo que eso es lo importante, leer todas las condiciones y sobre todo, no se crean todo lo que les dicen, por favor. Bueno, ya vamos a tratar de concretar un poco más. Otra de las personas que se ven muy sospechosas y fraudulentas son... Las que no tienen foto de perfil, checas, no tienen nada. En Facebook no tienen nada, ni portada, ni mucho menos. Tienen montones de amigos, pero no hay nada, no hay nada de información. Y saben qué, que eso sobre todo, tienen nombres de hombre y buscan puras chicas. Y esos son muy sospechosos. Aguas. O cuando ponen fotos de chicas acá súper exuberantes, todos sus amigos son hombres. Ajá. No tienen nada más y solo están mandando mensajes de ese tipo. Muchas veces son páginas porno encubiertas. Ajá. Entonces, en Instagram, de repente, les pueden llegar solicitudes así como en... Bueno, no solicitudes. Bueno, sí, sí tienen su página en privada. Si la tienen en pública, les van a llegar seguidores. Ajá. Que tú puedes ver y tienen como dos fotos. O nada más son fotos de frases o algo así. No tienen fotografía o tienen una fotografía genérica. Siguen a montones de personas. Y no tienen seguidores casi. Ajá. O tienen uno o dos. Y esas cuentas son iguales. ¿Adivinen qué? Son bots. Sí. Y luego cuando ustedes tienen... O sea, quieren estar en Instagram... Y ya quieren sacar dinero de Instagram... Les van a revisar si tienen bots. Y si tienen bots, no. Les van a dejar ser partners. Ajá. Igual en YouTube. No hagan eso. O sea, yo sé que es muy tentador de repente querer... Agarrar un bot para aumentar tus visualizaciones. No. No, no, no. Porque cuando vienen las revisiones... Ahí andan chillando que por qué les quitaron visualizaciones... Y por qué les quitaron suscriptores. Cuando llega la auditoría. Ajá. Ajá. Pues, ¿qué más? Vamos a otro punto. Bueno, ya les dijimos cómo evitar que roben sus páginas. Ajá. Que es que también tiene esta relación con las personas fraudulentas. Ajá. Volvemos. Todo esto. No den datos. No. No los pongan como partners. No. Como socios de ustedes. No. Ni a sus amigos, ¿eh? No. Porque si no es así el super, hiper, mega amigo. Y a veces aguas. Ajá. Lo que les decimos. Tengan mucho cuidado. Nunca se fíen 100% de las personas. De hecho, si quieren tener una página... Tampoco les digo que estén todo el tiempo sospechosos de sus amigos. Como paranoicos. Pero la verdad, por ejemplo, si es el chavo que te dice... Ay, pues, préstame 20 pesos. Mañana te los pago. Ajá. Y le dices, ¿qué onda mis 20? Ay, bueno, préstame tus 20 y ya te pago 40. O sea, esa es una persona fraudulenta. No manches. No crean en esas personas. Es una persona que te dice... Oye, estoy en problemas. Me prestas 20 pesos. Y cuando ya está bien te dice... Muchas gracias. Puedes confiar en eso. Sí, puedes confiar. Pero mira, por ejemplo, si tienen una página y les surge tener moderadores. Porque ustedes no se pueden hacer cargo de ella ya que tiene un follow bastante grande. Ajá. Ustedes se ponen como administradores. Y en el mismo Facebook tiene opciones para que lo... Lo único que le des es que la persona pueda postear. Pero no puede hacer otra cosa. No puede moverle cosas a la página. No tiene derecho de quitar cosas. Ni nada. Solo puede poner publicaciones. Contestar a comentarios y listo. Si ustedes son los creadores, procuren ustedes solo... Ustedes ser los... Administradores. Administradores. Y si necesitan ayuda, póngalos como... Editores o moderadores. Pero nunca como administradores. Porque te atoran. Sí, te atoran. Tengan cuidado también con los datos, con todas esas páginas de venta. Tengan mucho cuidado porque de repente te dicen... Sí, carnal, pero a ver, este... Tú estás vendiendo una bicicleta. Dame tu número de cuenta. Y bye-bye. Ajá. O sea, no. No, no, no. Tengan mucho cuidado. Revisen. Casi todas las páginas ya piden un sistema de reputación. O sea, que te den referencias, que pidas de personas y todo eso. Es muy importante. Bueno, ahorita que dijiste eso me acordé. Ajá. Cuando compren en Facebook, sobre todo. Nunca depositen primero. No. Porque he visto muchos de esos que dicen... Oye, ya te di el depósito y jamás me hablaste. Y luego los veo. Reporte a esta persona. Le deposité cuatro mil y desapareció. También para eso está la ciberseguridad. Si te hacen eso, vas con ellos y les dices que es un fraude. Porque nada más reportarlo en Facebook no funciona. Pero, por favor, no hagan eso. Díganle a la persona, ¿sabes qué? Te puedo poner la mitad. Ajá. Pero si es envío. O sea, si es envío, la mitad. Ajá. Y si de plano no quiere o no puede, aguántense las ganas de comprar. Ajá. Sí. Yo cuando conseguí a Constantín, pues sí tuve que dar todo el monto. Pero la verdad no fue un monto exagerado. No. Entonces me podía permitir el perderlo si era un fraude. Pero si hubieran sido más de mil pesos, la verdad no creo que hubiera accedido. Y fíjense que aún les puede pasar con páginas ya reconocidas. Por ejemplo, yo pedí un libro de una editorial, jamás llegó. Y al final se empezaron a echar la bolita entre ellos y el servicio postal. En el servicio postal, así que recurrí a todos, todos, todas las instancias. Y al final me di cuenta cuando les amenacé a la página de decir que ni siquiera los iba a demandar a ellos, sino al servicio postal. Y me dijeron, no te preocupes, nosotros te mandamos otro. Solo cubre el costo del envío. Y yo dije, ah, huevo, se lo quedaron. Pues sí, pero yo le dije a Sofi que hablara con el artista y puro pájaro un algón. Bueno, sí, ese ya también fue mi culpa. Eso también les fue un gusto. No, no fue un gusto, pero es que ya no quería nada. Entonces, sí, tengan mucho cuidado con eso. Sí, tengan mucho cuidado. Porque no importa aún en páginas muy establecidas, a veces les pueden hacer fraudes. Entonces, nunca guarden los números de su tarjeta de crédito ni sus contraseñas. Eso es mucho importante también. No sean flojos. Yo sé que es muy difícil porque son 18 números o 16, algo así, pero no me friegan. No importa, aunque sean 100 números, nunca, nunca dejen escrito su número y su contraseña. De verdad, a lo mejor dejen el correo que de repente da flojera poner el correo. Pero no dejen la contraseña guardada, póngala, de verdad. Sí, porque en cualquier momento nada más le dan dientería, dios a todos sus datos. Así es. Entonces, tengan mucho cuidado y lo mismo. Contraseñas distintas para cada red, contraseñas distintas para cada mail, para cada cosa que tengas que usar. Si se les pierde el celular o la computadora y había contraseñas, vámonos. Antes de la primera hora, si se puede, antes de la media hora, cerrar todo y cambiar contraseñas, pero en pitiza. Disculpen el cambio, pero la cámara oficial los abandonó la deja de su... Pero bueno, entonces les estábamos diciendo contraseñas y distintas para cada cosa. Sí. Y que si en caso de que les roban el celular, también todas las contraseñas, todo lo que tengan. Y pueden hablar a su proveedor para que bloquee el teléfono. Sí. Aunque aún así pueden seguir accesando a sus datos. Esa es una bronca. Procuren no tener cosas tan importantes. O sea, como que tarjetas y todo eso registrado. Sí. Ahí. Mejor. Que a mí, fíjate, por eso me temo perder el celular, porque esa madre es mi vida. Entendiendo. Y ya hablando de eso, ya tengo que mandar unas cosas a la nube y víncula. Y aguas cuando manden a las nubes cosas, porque a veces las aplicaciones también las hackean. Lo que nos lleva a cómo evitar que las aplicaciones se roben tus datos. Por ejemplo, si van a meter cosas en la nube, tengan cuidado de no estar vinculando con muchísimas cosas. No metan su pack en la nube. No metan su pack en la nube, por favor, porque esas son las cosas que primero bajan. Sí. Ni metan datos súper importantes. Ajá. Este, sí pueden meter fotos y todo, pero procuren a la medida que no sean demasiado. Indispensables. Indispensables, exacto. Y si ustedes, por ejemplo, son creadores de música, no metan ahí su música privada o exclusiva, porque de repente ya se la van a oír a algún artista y ya se la... ¿De qué pasó? O de repente van a estar los leaks por todo internet. Ajá. O sea, canciones que todavía no ibas a sacar o que posiblemente jamás ibas a revelar y ya están en internet. Sí. Entonces, no hagan eso. ¿Qué otra cosa? Ah, ¿han visto esas bonitas aplicaciones de Facebook que dicen, vamos a hacer este juego? ¿Qué ha sido en tu vida pasada? Todo eso se roba sus datos. O sea, sí, ¿qué clase de zapato eres? Ajá. O sea, de inmediato si ustedes venden los permisos, les dicen permiso para entrar a fotos, contactos, tal. Ajá. Ey, se están llevando tus datos. Sí. O sea, ¿te están usando...? O sea, ¿realmente creen que usan magia? No. Usan todo lo que ustedes tienen en Facebook. Sí. Bueno, otros en Google, en YouTube. ¿Por qué? Porque ya están buscando tu nombre. Ajá. Y de repente si tú compartiste un video en YouTube, van a ir a buscarlo. Ajá. Y ya saben que estás viendo. Ajá. Y empiezan a hacer estadísticas y empiezan a hacer cosas, todo usando sus datos. Así es. Por eso, tengan mucho cuidado con esas... Ajá. Con esos jueguitos o aplicaciones. No, que te dicen, no, mira. ¿Vas a saber qué tipo de zapato eres? Tú nada más compárteme con todos tus amigos. Mejor no. Mejor quédense con las ganas de saber qué tipo de zapato son. Sí. Porque casi todas las que les piden acceso a todo, a todo, a todo, ya sea en su Facebook o en su celular, porque también hay aplicaciones que piden eso, van a sacar datos. Ajá. Entonces, de repente es una aplicación que no sé, quieres... Una que nos tocó, que eran como de una camarita, ¿no? Un efecto de cámara y quería entrar a llamadas. Ah, sí, es cierto. ¿Para qué quieres tener acceso a las llamadas y mensajes? Ajá. La bloqueamos y la... Desinstalamos. La desinstalamos. Sí, porque dijimos, ¿qué onda? O sea, ¿por qué una cámara quiere acceder a llamadas? Vámonos. Adiós. Entonces, las aplicaciones en el Facebook funcionan igual, de por sí. Y hay muchos que no lo quieren creer, pero sí. Desde que tú abras una cuenta en cualquiera de estas redes sociales, les estás dando tus datos. Pues sí. Y tienen derecho a usarlos. Y tú lo aceptas cuando le das acepto términos y condiciones, aviso de privacidad y no lo lees. Y nadie lo lee. Y nadie lo lee. Bueno, casi nadie lo lee. Entonces, sí. Sí, sí, sí. Ustedes firman muchas de esas cosas. Y muchas veces las personas nada más lo usan para compartir ciertas cosas y jamás se pasan por los settings de seguridad, de todo esto. Y es importante que lo revisen, porque luego hay cambios. Y que de repente te salen más anuncios de los que querías. Ajá. Pues ve a los settings y ahí está dónde bloquear que ya no te salgan tantos anuncios. Sí. O si te salen anuncios de algo que no quieres ver ahí, igual dice, no quiero ver nada de esta compañía o de esa persona. Y también, si ya están muy hartos, pueden poner un bloqueador de anuncios profesionales. Hay varias extensiones en Google. Pero bueno, creo que ya cubrimos bastante. ¿Qué te parece? Yo creo que demos las conclusiones. Para estar seguro en Internet, lo más importante es usar la razón y la lógica, menos las emociones. Sí. Y no dejarse ilusionar por lo que aquí pasa. No. ¿Qué me acabo de buscar? No me pareció una opción. Sí. No confíen de todo lo que ven. No confíen de todas las personas que les hablan. No. De verdad, usen su sentido común, usen su lógica, usen su razón. Sí. Y sobre todo, manténganse seguros. Sí. Sean precavidos, por favor. Cuídense mucho. Y, ¿qué onda? Y si quieren otro de estos temas así bien explicaditos, sabrosongos, pues ahí nos avisan como de qué quieren que les investiguemos. Así es, y nosotros nos lo sacamos de la manga. Digo. No, nunca nos lo sacamos de la manga. Siempre nos lo sacamos del trasero. Manténganse seguros en internet. Sí. Cuídense mucho. Y nos estamos viendo. Y sigan viendo nuestros videos. Que siempre van a ser nuestros porque no le vamos a vender la página a nadie. Sí. Ni nos vamos a dejar llevar por eso de 70 mil seguidores en agua. No. Ah, bueno. Saludos. Nos estamos viendo la siguiente semana. Sí. Ahí se lo cuidan, se lo lavan, se lo perfuman. Cuídense mucho. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.